¡Hola! Soy Mila y Morphle, mi mascota mágica, se puede transformar en lo que yo quiera. ¡Hola! Hoy, Morphle y yo les mostraremos diferentes colores. Hay varios colores básicos. Rojo, amarillo, azul, verde, anaranjado y rosado. ¡Morphle, transfórmate en un pincel! Ahora pintemos animales que tengan estos colores. El rojo es el color de un cangrejo. Y de este bichito. Y amarillo es el color de un pollito. ¡Oh! ¡Un peligroso leopardo! ¡Oh! ¡Oh! Un animal azul es... ¡Una ballena! Y hay mariposas azules. ¡Morphle, gustar las mariposas! Las tortugas son verdes. Y las ranas son verdes también. Un pez dorado es anaranjado. Y un tigre tiene pelaje anaranjado. Y el rosado es el color de un flamenco. ¡Y del axolotl! ¡Eres muy bueno pintando, Morphle! ¡Helado! ¡Leamos un cuento de hadas, Morphle! ¡Sí! ¡Cuento! ¡Muy bien! Había una vez que Mila y Morphle caminaban por un bosque. Y dentro de ese bosque vieron una casa hecha de dulces. ¡Guau! Tenían mucha hambre y se querían comer la casa. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh, no! ¿Qué sucede? ¡Mila gigante! ¡Pero no quiero ser tan grande! Busquemos una cura para hacerme pequeña de nuevo. ¡Sí! ¡Ah! ¡Un dragón! Hola, Mila y Morphle. ¿Qué hacen? Me convertí en una gigante. Y ahora buscamos una cura para hacerme pequeña de nuevo. ¡Eso es genial! ¡Troy el dragón los ayudará! ¡Mmm! ¡El dragón los ayuda! ¡Este cuento no tiene sentido! ¿Saben? Oí que curan cualquier cosa en aquel castillo. ¡Estupendo! ¡Vayamos allá! ¡Oh, no lo harán! ¡Soy una pirata! ¡Arrr! ¡Y hay una recompensa por los gigantes! ¡Oh, no! ¡Yo te protegeré, Mila gigante! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Morphle, ayudar! ¡Morphle, robot! ¡Oh, no! ¡Mi cañón! ¡Debo huir! ¡Oh! ¡No lo harás! ¡Te detuvimos, April la pirata! ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Eso fue demasiado fácil! Lo que tu cuento necesita es un hechicero malvado. ¡Ja, ja, ja! Para que Mila se haga pequeña de nuevo, deben derrotarme. ¡Oh, no! ¡Es el hechicero malvado! ¡Jamás me derrotarán! ¡Ya lo veremos! ¡Rarr! ¡Haré que regrese a ti! ¡Oh! ¡Eso duele! ¡Yo lo detendré! ¡No puedes volar si tu globo pierde aire! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ah! ¡Morval robot! ¡A trapar hechicero! ¡Crearé un portal para que no te puedas acercar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¿Cómo detendremos al hechicero? ¡Ah! ¿Alguien quiere una galleta? ¡Galletas! ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo una idea! El hechicero no puede decir lo que hace para detenernos con la boca llena. ¿Qué? Mila la gigante atrapa al hechicero malvado para que no se pueda escapar. Lo lanzaré con mi cañón. Lo lanzaré con mi cañón. Sí, y yo usaré mi fuego. ¡Morval! ¡Rayo de energía! ¡Mmm! 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 ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Ya no soy una gigante! ¡Yupi! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, ¿qué cuento leemos ahora? ¡Oh, no! ¡Miren, Mila y Morphol! ¡Este es mi último invento! ¡Guau! Todo lo que transformo con él se vuelve muy grande o muy pequeño. ¡Guau! ¡Gracias! ¡El Transformador de Dimensiones ya no está! ¡Ahora somos los bandidos de la construcción! ¡Gracias! ¡Tras ellos, Morphol! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Es Morphol! ¡Gracias! ¡Toma eso! ¡Mi casa! ¡Tomemos la estación de policía! ¡Alto! ¡Deténganse! ¡Ya verán cuando les ponga las manos encima! ¡Ya verán, bandidos! ¡Solo esperen a que termine con ustedes! ¡No se soltran con la suya! ¡Esperen! ¡Desténganse! ¡Esto los retrasará! ¡Siéntate! ¡Oh, no! ¡Tranquilo! ¡He dicho que basta! ¡Atrápalo! ¡Mamos, Marple! ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Marple! ¡Transfórmate en una casa! ¡Ahí vienen! ¡Ja, ja, ja! ¡Tenemos otro! ¡Hola! ¡Qué tal! ¡Aaah! 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 ¡Bien hecho, Marple! ¡Ahora devolvamos a todos sus casas! ¡Increíble, Mila y Marple! ¡No! ¡Gracias a ustedes, todo ha vuelto a la normalidad! ¡Ey tú! ¡Detente! ¡Robando queso, eh! ¡No en mi ciudad! ¡No en mi ciudad! ¡Marple! ¡Transfórmate en un dinosaurio de juguete! ¡Adiós! ¡Probetas problemáticas! Accidentalmente dejé caer este rayo vital que iba a presentar en la Conferencia Nacional de Ciencia. E hizo que tus dinosaurios de juguete cobraran vida. Pero se averió. Y ahora no puedo revertirlo. Hmm... Mila, ¿puedes cuidarlos mientras yo arreglo mi rayo vital? Por supuesto, profesor Rashid. Estoy segura de que nos divertiremos mucho juntos. ¡Genial! ¡Estaré de vuelta en cuanto pueda! ¡Gracias! 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 Muy bien, dinosaurios de juguete. Mientras esperamos a que el profesor regrese, juguemos un juego. ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa tú, T-Rex? ¡Kalk! ¡Gracias! ¡Oh, a mano! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, a mano! ¡Gracias! 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 Eso fue divertido. Pero ahora estoy cansada. ¡Sí! ¡Con hambre! ¡Sí! Deberíamos conseguir algo para comer. ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Hagamos un picnic! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Listo! Eso tomó más de lo que esperaba. Pero ya está reparado. Regresemos con los dinosaurios de juguete de inmediato. Espero que nada malo haya sucedido en mi ausencia. ¡Oh, caracoles! ¡Hola, profesor! ¿Quieres unirte al picnic? Nos estamos divirtiendo mucho. Gracias, Mila. Pero creo que es hora de convertir a los dinosaurios en juguetes otra vez. Quieto. Profesor Rashid, creo que los dinosaurios de juguete no quieren volver a ser juguetes. Se están divirtiendo mucho más como dinosaurios vivientes. Sí, Mila. Pero la ciudad no es un lugar para dinosaurios. Tengo una idea. Tal vez Kenneth, el guardián del zoológico, tenga un sitio para ellos. ¡Oh, caracoles! ¿Qué es esto? ¿Son esos dinosaurios de juguete gigantes? Sí. El profesor Rashid accidentalmente hizo que cobraran vida con su rayo vital. ¿Tienes algún sitio para que los dinosaurios vivan en el zoológico, guardián Kenneth? Pues, el zoológico solo tiene un lugar para animales grandes. Y ahí ya viven los elefantes. Pero, durante mis viajes, creo que vi una isla deshabitada donde los dinosaurios podrían vivir. Vayamos ahí ahora mismo, Morphle. ¡Ahí está! Parece que ya se están divirtiendo. Esta isla es un gran hogar para ustedes. Pero nosotros también debemos regresar a casa. ¡Adiós, dinosaurios de juguete! ¡Adiós! Hola, papá. ¿Qué haces? Estoy tratando de hacer volar a este león volador. Pero está muy asustado. ¡Pobrecito! Hoy su nuevo acompañante humano vendrá a recogerlo. Y se le prometió un león volador. ¡Ah! Lo he intentado toda la noche. Estoy tan... ¡Ah! Cansado. No sé qué hacer. ¡Oh, no! Papá se quedó dormido. Debemos ayudar al león a que pierda su miedo a volar. Hola. ¿Hay alguien aquí? Estoy buscando a mi león volador. ¡Oh! No quiero despertarlo. Me llevaré el león volador yo mismo. ¡Ah! Aquí está. Te mostraremos que no da miedo volar. ¡Marvel! ¡Transfórmate en un globo aerostático! Creo que no está funcionando. Solo está asustando más al león. ¡Ah! Tengo un plan. Creo que por ahora deberíamos dejar de enseñarte a volar, león. Mejor juguemos a un juego. ¡Juguemos a Monstruo de Lava Caliente! El juego es que no puedes tocar el suelo porque es lava. Solo el Monstruo de Lava puede tocar el suelo. Y él debe atrapar a los otros jugadores. ¡Muffle, transfórmate en un Monstruo de Lava! ¡Me atrapaste, Monstruo de Lava! ¡Salta a ese árbol, León! ¡Guau! ¿Lo viste? ¿Eh? ¡Estabas volando! Fue solo por un momento. Y no muy alto. Pero estabas volando. Intentémoslo de nuevo. ¡Hora de algo de música! Tu, 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 tu Necesito su ayuda. No puedo encontrar al monstruo del sonido. No en mi ciudad. ¡Es ese! El monstruo del sonido crece cada vez que escucha un sonido fuerte. Y si crece aún más, ese edificio bajo él colapsará. ¡Marvel, transfórmate en orejeras gigantes! Pero, ¿cómo las llevaremos allí arriba? ¡Guau! 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 Debemos ser muy silenciosos. O el monstruo del sonido crecerá otra vez. No te preocupes. Haré que todos guarden silencio. ¡Todos hagan silencio! No se preocupe, señora. Arreglaré su auto en un momento. ¡Espera un segundo! Dejé mis herramientas en el taller. Siempre soy tan olvidadizo. ¡Oh, cielo! Pero no se preocupe. La remolcaré hasta allá. ¡Genial! ¡Espere! ¡Olvidó remolcarme! ¡Hombre de acción! ¡Tararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar ¡Guau! ¿Cuál es su poder mágico, papá? Les mostraré. Shelley Pies, guarda todo lo que hay en el mostrador dentro de tu concha. ¡Ups! ¡No, Shelley Pies! ¡Ese es Morphle! ¡Regresa todo otra vez! ¡Jejeje! ¿Estás bien, Morphle? ¡Oh! ¡Sí! ¡Uf! ¡Fue un trabajo duro! ¡Oh! Creo que Shelley Pies es una gran mascota mágica, papá. ¿Ah? ¿Pero a dónde se fue? ¡Hombre de acción! ¡Oh, no! Creo que Shelley Pies escondió al hombre de acción de Morphle. ¡Hombre de acción desaparecido! ¡Morphle extraña a hombre de acción! ¡No te preocupes, Morphle! ¡Vamos a recuperarlo! ¡Transfórmate en un perro rastreador! ¡Hola, Mila y Morphle! ¿Han visto mi destornillador eléctrico? ¡Estaba justo aquí! ¡Oh, no! Shelley Pies debe haberselo llevado. ¿Sigue el rastro de Shelley Pies, Morphle? ¡No te preocupes! ¡Hombre de acción! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¿Eh? ¿Quién se robó mi martillo? Parece que Shelly Pies también ha estado aquí. ¡Ah! ¡Mila! ¡Morphle! Creo que perdí mi llave. ¿La han visto? Estamos trabajando en el caso, Profesor Rashid. ¡Hey! Disculpe, mecánico Joe. ¿Puede ayudarme? ¡Claro! Primero necesito un destornillador eléctrico. ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Un destornillador eléctrico! ¡Justo lo que necesitaba! ¡Gracias! Ahora necesito una llave. ¿Tienes también una llave? ¡Genial! Ahora solo necesito martillo. ¿Sería posible que...? ¿Tienes uno? ¡Guau! ¡Está listo! No habría podido arreglar el autobús sin tu ayuda. ¡Eres la mejor mascota mágica del mundo! ¡Ahí estás, Shelly Pies! ¡Y tienes la figura del hombre de acción! ¿Y tomaste esas otras cosas de la gente sin pedirlas también? ¡Eso no está bien, Shelly Pies! ¡Nunca debes tomar las cosas de las personas sin pedírselas primero! ¡Hombre de acción! ¡Genial! ¡Devolvamos ahora todo lo demás que tomaste! ¡Gracias! 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 ¡Ah, ahí está la llave! ¡Gracias! ¡Ahora podemos arreglar tu otra pierna, Robocoche! ¡Me pregunto dónde estará ese martillo! ¡No pudo haber sido caminando! ¡Así que ustedes tenían mi martillo! ¡Los niños de hoy en día, siempre agarrando lo que quieren! ¡Regresaron! ¡Ah, las encontraron! ¡Gracias! ¿Sabes, Shelly Pies? Si fueras mi mascota mágica, de ahora en adelante podrías guardar todas mis herramientas para que nunca se me olvidaran de nuevo. ¡Sí, Shelly Pies! ¡Puedes guardar ese martillo! ¡Creo que usted y Shelly Pies serán un gran equipo mecánico Joe! ¡Sí! ¡No hay mejor mascota mágica para un mecánico olvidadizo como yo! ¿Ahora que lo pienso? ¡Oh, siento que olvidé algo más también! ¡Pero, ¿qué era? ¡Ay, siempre es lo mismo con estos mecánicos! ¡Te abandonan en medio de la nada y les lleva todo el tiempo del mundo a hacer las cosas!